hola qué tal te saludo de festidi y en esta oportunidad quiero enviarle un saludo a lucas de argentina que me envió un correo electrónico diciéndome cuál es el paso a paso a seguir para poder instalar el programa atens software control en tu ordenador lo primero que se debe hacer es colocar en google blackmagic design le damos un enter nos sale la opción aquí www.blackmagic design.com le damos un clic y aquí en support le damos un clic allí también y vamos a ver digamos como el icono la imagen del atem mini pro le damos un clic y aquí en esta columna izquierda tenemos las últimas actualizaciones 19 de julio 2021 hay esta actualización que es el atem switchers 8.6.2 si quieres saber la información de cuál es la última actualización puede darle aquí en read more y aquí tienes toda la información acerca del atem 8.6.2 todo lo que se está mejorando bueno cerramos aquí en esta equis le damos a windows ya que tengo windows si tuviera mac le daría esta parte y aquí le damos en download only listo esperamos unos segundos que descargue nos descarga un zip por lo cual tenemos que esperar un tiempo y voy a acelerar este proceso listo ya que tenemos la descarga completa le damos un clic en el zip esperamos ahí también unos segundos bueno le doy un x a esta ventana y aquí está tenemos la versión 8.6.2 donde tenemos aquí también el manual del atem mini así como el manual de los switchers production studio y television studio bueno le damos dos clic en esta parte le damos next next nuevamente aceptamos los términos le damos next y le colocamos instalar le colocamos finish le colocamos yes para restaurar el equipo bueno luego que reinicia tu ordenador nos dirigimos en buscar le colocamos atem escribimos esa opción le damos aquí en atem setup le damos abrir ubicación de archivo y aquí tenemos atem software control le damos clic derecho y le colocamos crear acceso directo desea colocar el icono de acceso directo en el escritorio le colocamos sí esperamos y aquí tenemos atem software control cierro esta pantalla conecto en estos momentos el atem mini pro le doy dos clic al atem software control luego nos dirigimos en la parte de arriba en la pestaña de ayuda le damos un clic acerca de y aquí podemos conocer la versión que tenemos del atem software control que es la versión 8.6.2 le doy un clic en el medio y luego en esta parte derecha que hay una columna tenemos paneles reproductor reproductor y salida aquí podemos por ejemplo verificar si queremos grabar por ejemplo un dispositivo o dos dispositivos podemos colocar aquí el nombre del cual va a salir esa grabación y podemos colocar si tenemos por ejemplo un hub que está conectado hacia el atem mini pro y podemos colocar dos dispositivos por ejemplo un usb y un disco duro debemos tomar en cuenta que lo que te prioriza es el que tiene mayor espacio de almacenamiento entonces pero tú no deseas el que tiene mayor espacio sino el que tiene menor entonces pones en unidad 1 aquí se despliega los dispositivos que están conectados y tú eliges cuál va a ser la unidad 1 donde se graba primero y la segunda unidad entonces termina de almacenamiento entonces termina de almacenarse la grabación en un dispositivo y automáticamente pasa al segundo dispositivo si te gustó el vídeo te invito a darle un like y suscribirte a este canal muchas gracias